Estábamos hablando de cómo ha sido el uso de Internet y los nuevos medios en Cusco hasta el presente. Ahora te pregunto sobre el futuro. ¿Cómo ves? ¿Será mayor el uso de las redes sociales, por ejemplo, para el activismo político, ahora que se nos acercan las elecciones? ¿Hay antecedentes del uso de redes sociales para la política acá en Cusco Ciudad, Cusco Región? Como te contaba, acá en Cusco más los colectivos de Cusco Política lo hacen en la calle. Hay un colectivo que se llama El Muro, que en su Facebook no pone muchas cosas, simplemente convoca a la gente para que vaya al Paraninfo y exprese sus pareceres de Cusco Política, Minería y bastantes temas. Pero así en Internet, la cosa es más individual, la gente más comenta, digamos, a partir de medios de información tipo, no sé, el Comercio, la República, cuando sacan notas cusqueñas, ¿no? O RPP también, que ha sacado muchas notas cusqueñas. Y de ahí, de medios cusqueños, de periodismo, hay pocos, ¿no? Hay uno que es Cuscom Portada, que tiene una página en Facebook y que cada cosa que pone siempre hay una reacción a la gente, ¿no? De acuerdo a la coyuntura que esté pasando, ¿no? Entonces, pero tampoco es algo fuerte. Son solamente gente que comenta, pero que no es un activismo más fuerte. Los partidos políticos tampoco tienen un uso muy fuerte de los medios sociales para sus campañas. Por ejemplo, ahora que se viene la selección. Lo único que he visto es esto de... Hay una agrupación que se llama Caguzo Chunkusco que está haciendo uso, digamos, de las máscaras del Wacobio, de los pueblitos de Coyoriti. Entonces, y hay mucha gente que, bueno, ellos mismos, los pueblitos han mandado una carta diciendo que no se puede hacer uso de sus máscaras porque, bueno, es patrimonio de ellos, ¿no? Y mucho menos para ser política, ¿no? Entonces, en Internet sí se ha notado un poco de eso. No he visto mucha conversación sobre eso, sobre que la gente también dice, no, pues no... No se puede mezclar de ese modo o hacer uso de este patrimonio para ser política. Pero de ahí a futuro, a futuro, yo espero que la gente le ponga más entusiasmo al Internet. Porque, de hecho, es un lugar interesante de participación, pero ahorita lo que vemos es un poco... Y algo que no llega a algo, ¿no? Es como lo que te decía hace rato, digamos, ha habido un diálogo y se ha logrado, digamos, cambiar al director de cultura, del gerente. Pero de ahí queda la cosa, ¿no? No hay un diálogo que permanezca y que pueda generar otras cosas, ¿no? En el Estado, o en las organizaciones, o en la misma sociedad cusqueña, ¿no? Ya. O sea, por un lado, este... No hay, digamos, tampoco un actor o una cabeza visible que pueda liderar, ¿no? De alguna manera, el Internet cusqueño. Sí, pero no hay colectivos o gente que pueda... Sí, eso sí no falta. Pero, sin embargo, en el aspecto de la cultura, sí hay, me parece, una movida más interesante, ¿no? Para... Sí. Que se ve reflejada en Internet, ¿no? Porque eso sí lo ves en la calle, lo ves por todos lados, en la ciudad, pero... Claro. Sí, en realidad, este... Ha habido, digamos, un tiempo también que había bastante... Bastantes blogs cusqueños sobre cultura, ¿no? O agendas, ¿no? Había la agenda Cusco, había... Hay una página que es Cuscooculto, otra que es Cuscoocultural, ya tenía un blog que se llama El Cabinerito, Prensa Contacto también tenía algunas noticias en cultura, y bueno, así, ¿no? Y otros blogs que eran más especializados en música, foto, ¿no? Pero eso sí, como que... Estos eran como que más o menos agendas que... Que difundían las exposiciones, las... Pero ahora todo se ha volcado como al Facebook y... Por ejemplo, ya no existe ni agenda Cusco, donde no existe ni el Cabinerito. Cuscooculto creo que es como que viene y va. Entonces, también ha bajado un poco también eso de... De las páginas culturales, ¿no? De Cusco. Pero de hecho todavía hay cierta... Cierta difusión en Facebook muy fuerte, ¿no? De gente que... Que está haciendo sus actividades, ya pues usa los eventos, las páginas de Facebook para... Para difundir, ¿no? O sea, digamos, los mismos... El Coricancha ya... Ahora recién ha creado su página y ya ellos mismos difunden sus actividades, ¿no? Antes no. No sé, este... El IPNA también ya está difundiendo a partir de su Facebook también sus actividades, ¿no? Entonces... Y ellos también, ellos mismos están haciendo uso de estas herramientas para difundir. Y con la cantidad de ONGs y agrupaciones de la sociedad civil que hay en actividad en el Cusco, me parece que pocos de ellos todavía han entrado, ¿no? Al Internet. ONG sí, poquísimas. Está Huamán Poma, que tiene una página así más o menos activa. CBC, que está poco a poco poniendo sus actividades. Y de ahí, más las ONGs que trabajan voluntariado, ellos sí tienen como una... Sí he visto que también, como ellos hacen uso básicamente de Internet para poder captar voluntarios para sus actividades, he visto que también ellos tienen uso de esto, ¿no? Pero de ahí, otros ONGs todavía no... No, no... El guardia de ONGs no está ahí, y es que acá hay muchas ONGs. Ajá. Ok, gracias, Marco. Chévere.